Hola amigos, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a hablar de una planta que a mi me encanta es muy rústica y es muy fácil para cambiar su color que es la espinaca de malabar esta si yo la pongo a la sombra se pone verde que no tiene mucha gracia pero si la pongo al sol empieza con estos colores que son fascinantes pero les voy a enseñar a cómo propagarla como prácticamente todas las rastreras empiezan a desarrollar raíces en sus tallos entonces una forma fácil yo tengo unas más largas pero ahora les voy a decir esta más corta ¿qué hago? hago un hoyito hago un hoyito y meto la planta esto va a demorar en enraizar una semana si por último están no saben para no sacar la planta en dos semanas ustedes cortan aquí entonces desarrolla otra planta lo mismo con esta esta le voy a hacer un hoyito acá y le voy la voy a colocar así no se van a dar cuenta cuando van a tener muchas espinaquitas de malabar es una planta colgante muy colgante desarrolla bastante cae mucho por eso es bueno ir incluso con tallos le cortan y la planta también va a salir va a salir o sea es que va a salir la planta así que es una planta bastante fácil de propagar y muy bonita chao